bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california y también de los lugares hermosos para conocer y visitar en california y en nevada espero que los vídeos sean de tu agrado muchas gracias por ver hola bienvenidos a mi canal en youtube el día de hoy vamos a visitar esta tienda que se llama file below es una cadena de tiendas que abarca diversas áreas de entretenimiento para niños y niñas también accesorios para toda la familia a precios económicos que van desde 5 dólares o menos y actualmente ya venden de 8 o hasta 15 dólares al ingresar vemos estos productos que son manualidades para niñas para hacer velas y diversos trabajos decoraciones ya vienen en la cajita con todo lo necesario hay diversos modelos como éste que tiene brillos estos juegos inspiran mucha creatividad y a un súper precio también tenemos rompecabezas para relajarse con temas para liberarse del estrés estos rompecabezas vienen con diferentes cantidades de piezas aquí estamos en el área de los cojines variados diseños y colores para decorar cualquier área de tu hogar o de la oficina también diversas plantitas y en el área de jardinería también venden semillas para plantar como aquí dice menta cilantro entre otros también vemos que venden cobijas calientitas que hacen buena combinación con los cojines aquí también hay una amplia gama de deportes y ejercicios como esta banda de resistencia aquí vemos los modos de usarla son muy útiles cuando vas al gimnasio y también puedes llevar en estos recipientes grandes y de todo tamaño el agua que necesitas para ejercitarte todo el día para hidratarte aquí diversos colores y tamaños al costado vemos que venden fajas para el abdomen fajas térmicas y también hay diversos colores de tapetes para hacer yoga aquí estamos viendo las pesas y las cuerdas para saltar también venden estos bloques para hacer yoga aquí estamos viendo estos diarios de cuidado personal que tienen frases motivadoras como la que haz de ti una prioridad que son cajitas que vienen con un cuaderno diario y también con un cd instrumentos para relax y reflexión esta cadena de tiendas 5 below también cuenta con una amplia área de libros aquí vemos sobre reiki y signos zodiacales y otros como sanando con cristales aquí este otro libro que se titula la cocina curativa y muchos otros libros así como este del tarot aquí al costado tenemos libros para colorear también libros de actividades y libros para niños pequeños esta gran tienda tiene un área de stickers los stickers son muy utilizados en cuadernos diarios folders o en lo que ustedes deseen también se utilizan para decorar tarjetas de cumpleaños aniversarios y otros por este lado vemos agendas diarios para niñas para anotar tareas escribir horarios son muy utilizadas en los estudios hay una gran variedad también venden estas que son para la universidad también venden estas que son para la universidad el trabajo un nuevo vídeo nos encontramos en el área de teachers camisas o polos estos son todos los diseños con los que cuentan los tienen acá en la pared y en la parte de abajo puedes ya encontrar y escoger el que más te guste tienen tallas small, mediana y larga pero normalmente se enfocan en las tallas pequeñas o para niños vamos a ver este de baby yoda es un tamaño pequeño para niños ahora vamos a pasar al área de electrónicos vamos a comenzar por los protectores de teléfonos celulares estos variados modelos se encuentran agrupados por grupos de modelos de celulares en la parte superior de cada grupo se puede leer aquí vemos otros accesorios para los celulares aquí también se puede encontrar algunos accesorios para el auto como este para colocar de adorno en el auto también para poner el celular cuando estás yendo alguna dirección específica y ahí pones el celular hay variados modelos hay variados modelos en diferentes colores también hay para llevarlo con una cadenita en la muñeca aquí vemos los audífonos de diferentes colores modelos como este verde que brilla en la oscuridad que también hay en otros colores como celeste y morado también hay para niños y niñas el precio es de 5 dólares con 25 más los impuestos que son el tax en esta tienda no todo en 5 dólares también hay productos que están en 10 dólares como estos ring light o anillo de luz todos estos modelos están en 10 dólares y un poco más arriba se encuentran los que tienen un precio de 15 dólares y estos accesorios para celular están en 10 dólares acá arriba vemos un masajeador para pies que está en 15 es como una almohadita acá tenemos unos lentes para manejar con el celular a través de bluetooth y se puede escuchar música usando estos lentes hay dos modelos para hombres y para mujeres vamos a ir al área de entretenimiento o juegos de mesa los hay basados en shows o programas de televisión en series conocidas diversos juegos para jugar en familia y y y y para los niños más pequeños en edad preescolar se encuentran estas plastilinas y demás actividades reclusivo y y y y y Más juegos de mesa por aquí Muchos son de cultura general Como por ejemplo este juego de los parques nacionales Que es una trivia de preguntas y respuestas Muchos juegos por escoger para disfrutar en casa, en familia, también con amigos Y si en caso estás viajando y quieres entretenerte en el camino Hay estos juegos que son magnéticos Es decir, puedes jugar damas, ajedrez, tres en raya, el juego de memoria Y las piezas, las fichas como son magnéticas no se van a caer del tablero Son modelos pequeños para viaje Pasemos a ver estos productos para juegos al aire libre Como esta cuerda para saltar y varias pelotas ¡Suscríbete al canal! Esta tienda Five Below También cuenta con un espacio para venta de productos en clearance O en rebajas Que son productos de temporadas pasadas Pasemos a ver estos charms O estos adornos para colgar en las bolsas, en las carteras Quedan muy bonitos Aquí también se pueden comprar muchos dulces Se encuentran separados los caramelos, gomas de mascar, los chocolates Y los snacks y gomitas Check it out Check it out Check it out Encontré algunas veces Las carteras aromáticas por aquí Con diferentes fragancias de lavanda, de vainilla y diesta A base de vino y eucalipto Ideal para llevármela a casita Les invito a ver dos videos Que realicé visitando tiendas con increíbles descuentos Uno es en la tienda DJ Maxx Y el otro video es en la tienda DJ Maxx Podrás ver estos videos al finalizar este video Solo para darle click También tengo una lista de reproducción de videos O playlists con lugares para conocer en los estados de California, Nevada y Arizona Te dejo el link correspondiente en la cajita de descripción de este video Les agradezco suscribirse a mi canal en youtube Juliana M Castillo en California Que es gratis Esto me motiva a hacer más videos Y al suscribirte activa la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales mis videos Lo aprecio mucho Sígueme en facebook estoy como Juliana M Castillo Cada semana hay un estreno en este canal Ya que subo un nuevo video Aquí verás dos cuadraditos para seguir viendo videos míos anteriores Solo dale click a cada video Muchas gracias por ver Conmigo será hasta una nueva oportunidad